Tiñe es un festival, música junto al bar Bueno, nosotros cuando nos subimos acá, les cantamos con el corazón Pero nos gusta también que ustedes nos canten con el corazón a nosotros No te salgas de mis brazos Si lo echas en la verga Quiero andarte paso a paso Recorrerte como yo No te salgas de mis brazos Mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Si en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo acepta Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con odor a hierba Tiñe es un festival Música junto al bar La, 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 la...